Ella durmió al calo de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé inescribible Y nunca sorté las trapas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más será De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No limpiaré cenizas ni rosas Ni suevidad, sus roces secretos De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más que da De aquel amor de música lidera Nada nos mira, nada más que da Nada más que da Nada más que da Nada más Nada más que da